¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo mazo en el modo batalla de Plants vs Zombies 2 en esta semana. Este torno será el de Chile Fantasma con mejoras a raudales. Pero antes de empezar, una pequeña aclaración para todo el mundo. Y es que, como bien sabéis, estos últimos días he estado desaparecido un poquito. ¿No os he oído el último mazo del modo batalla? En redes sociales ya lo comuniqué, así que os invito a la descripción del vídeo, a seguirme en Facebook, Twitter, para saber mis últimas noticias que no se publican en el canal. Y es que, bueno, tuve una operación en el dentista, una operación complicada, y mi dentista me recomendó hacer reposo, no hablar demasiado, tomármelo con calma. Y como entendéis, lo primero es lo primero, lo primero, lo importante es la salud para que todo luego vaya a mejor. Estamos rumbo, poquito a poco de estar al 100%, así que ahora ya puedo más o menos ir con normalidad. Así que espero que me entendáis y que me perdonéis. Fuera de cámara, eso no es que haya jugado demasiado. En el último torneo no lo jugué, no estaba en condiciones tampoco. Así que ahora, como siempre, iremos con la norma habitual, sin plantas premium, ni mentas, ni plantas de edición limitada. Iremos con plantas de modo aventura en el torneo de Chile Fantasma. Así que vamos allá. Bueno, con las dos partidas que he hecho, me han servido para victoria. Y os pondré, aquí vienen todos los zombies que vienen, all-star robotizado, los dinosaurios que son muy molestos, todas las plantas con mejoras, lógicamente. Como digo, impreso en vuestras pantallas, os mostraré el récord que he hecho, que son creo, dos millones justos, pero, bueno, eso es el récord con las pocas partidas que he hecho. Me imagino que la puntuación, al menos si nos salen las cosas muy mal, millón y medio. Si nos salen las cosas más o menos, millón setecientos mil, ochocientos mil, si nos salen las cosas bastante bien, dos millones. Este es el mazo que he hecho en mi récord con, lógicamente, Chile Fantasma, seta solar, papapum primitivo, papapum normal, bulbo de bolera y frijol láser. Este mazo creo que no lo he utilizado nunca. Seta solar, lógicamente, con el poder de los nutrientes, no están muchos soles. Papapum primitivo y papapum normal, pues, se multiplican y hacen una limpieza de pantalla. Bulbo de bolera, sabéis que los nutrientes son muy poderosos y revientan a todo lo que se mueve. Y para acompañar, como ahí tiene un pequeño tiempo de recarga, pues, para acompañar, para que todo el rato podamos plantar por todos los sitios, pues, lo acompaño con frijol láser, que los nutrientes también son muy contundentes. Así que vamos a por ellos, vamos a plantar y vamos a poner setas solares aquí, abajo, que sean las, si tienen que comer alguna planta, que coman las plantas de producción de solecillos. Y enseguida iremos plantando aquí las setas solares que nos den, o aquí delante, da igual, mientras nos den el poder de los nutrientes y la producción de solecillos, pues, yo con eso me quedo. Aquí delante, para ganar tiempo, importante poner muchos papapums. Así, los papapums primitivos por el medio, porque ya sabéis que hacen la onda expansiva de por al lado, nos basta con el papapum normal. Para eliminar los primeros zombies que vienen, que son, que vienen de uno en uno, y ganar tiempo para que nos vengan con oleadas más rápidamente y así poder conseguir solecillos más rápidamente. Chile fantasma, a la mínima que vamos un zombie a plantar papapums, a poner chile fantasma, a poner bulbo de bolera o a poner frijol láser. El que tengamos libre para plantar, a plantarlo rápidamente, donde nos vengan los zombies. Esa es la estrategia. Estrategia loca, estrategia a plantar rápido, básicamente. Así que allá vamos, vamos a poner soles, necesitamos soles, muchos, muchísimos. Vamos a ver por dónde vienen los primeros zombies. Vale, vienen por ahí, así que se explota. Vamos a poner aquí otro papapum. Venga, que nos viene el mago. Vale, nos vienen muchos. Bien, cuidadín aquí, el mago, el pesadito del mago. Perfecto, vamos a poner, a ver por dónde nos viene el siguiente. Por aquí, por aquí. Vamos a poner más solecillos, que siempre vienen bien. Vamos a poner aquí más. Venga, 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 por dónde nos viene, por dónde nos viene, por aquí. Venga, a ver por dónde nos viene, por aquí también. Qué pesaditos, por Dios, qué pesaditos, por Dios. Vamos a poner más solecillos. Que parece que vayamos sobrados, pero nunca se va demasiado sobrado en tema de solecillos. Cuidado con los Solestar. Ahí empiezan los problemas, ahí empiezan los quebraderos de cabeza. Vamos a eliminarlos lo más rápido posible. Vamos a poner esto aquí también. A ver por dónde nos viene. Cuidado, 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 cuidado. Los Solestar, como os digo, son el verdadero quebradero de cabeza de este nivel, de este torneo. Así que vamos allá. Vamos a reventar todo lo que se mueve. Vamos a quitar aquí los Papaputs, porque más que ayudar, molestan. Vamos a limpiar aquí la pantalla. Vamos a ayudar aquí también. Venga, vamos a poner solecillos. Venga, tenemos muchos solecillos, así que nosotros vamos a poner Papaputs aquí. Ojo, ojo, ojo. Vale, vamos a poner aquí limpieza de pantalla. Rápido, tenemos que limpiar todo lo que se mueva. Rápidamente, sin dudarlo, sin pesteñar. Venga, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí más ayuda. Vamos a poner... Venga, venga, que esté... No, quiero que esté aquí. Venga, vamos. Vamos a limpiar. Cuidado, cuidado. Vamos a limpiar aquí. Vamos a limpiar aquí también. Cuidado que vienen los dinosaurios. Los dinosaurios ya me tocan un poquito lo que se llama la moral, ¿eh? Me tocan un poquito lo que se llama la moral. Así que rápidamente vamos a eliminar también a los... Vale, estos. A los All-Star robotizados. A velocidad de vértigo. O sea, lo más rápido posible. Vamos a poner más, vamos a poner más. Vamos a poner chip de fantasma cuando podamos. Aquí, para que nos ayude. Aquí, si viene... Vale, uno se elimina. Cuidado. El All-Star robotizado que nos puede causar verdaderos quebraderos de cabeza. Vamos a utilizar aquí. Vamos a poner más Papuuns aquí. A la mínima que hagamos un agujero. Pues ya sabéis. Papapum. Bubo de bolera. Todo para adentro. Vale, este no está tocando la moral. Vamos a poner aquí ayuda. Vamos a poner aquí chile fantasma rápidamente. A ver que hay un millón doscientos mil. Un millón trescientos mil. Vamos a ayudar aquí. Vamos a ayudar aquí rápidamente. Aquí, solecillos por todos los sitios. Y ahora, tenemos que gastar también los nutrientes, ¿no? Que para algo están, ¿no? Que para algo están, ¿no? Que no se quede de rosietas con los brazos cruzados, ¿eh? Que para algo está. Que para algo le pagamos. Venga, vamos a utilizar aquí nutrientes. Vamos a utilizar más nutrientes. Perfecto. Ahí vienen sietecientos mil. Venga, venga, venga. Milón ochocientos mil. Vamos a utilizar unos últimos nutrientes. Venga, 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 venga. Milón nuevecientos mil. No está nada, nada mal. Casi conseguimos el récord. Pero ya lo habéis visto. Para mí, los torneos de mejoras horrables son, para mí, al menos para mí, puede que sea más difícil. Puede ser que yo vaya al revés del mundo. Pero, para mí, son los más fáciles porque, bueno, son papapum primitivos. Haces una gran masacre. Si es que tiene, no nos baja mucho el poder de los papapums. Vuelvo a de bolera. Ya lo habéis visto. Acompañado con frijol láser. Podemos cubrir la pantalla. Sieta solar. Imprescindible. Y chile fantasma, que también va bastante bien. Para acompañarlo cuando no tengamos alguna que otra planta. Y los nutrientes, por reservarlos. Si queréis, para el final, como he hecho yo, con los papapums primitivos. Y así podemos limpiar la pantalla. Victoria asegurada contra gente que tenía plantas premium. Como siempre, os invito. Cuatro momentos que nos llevamos. Os invito que en los comentarios me digáis cuál es vuestro mazo. Sea con plantas premium o sim. Podéis decírmelo para que todos aprendamos. Darme consejos. Que siempre acepto consejos para mejorar los mazos. Pero, ojo. Acepto todos los consejos que sean. Pero no consejos mazos con hacks. Con nivel de maestría 200. Que hay veces que hay gente que me dice. Mira, tengo este mazo. Mira mi vídeo y os voy a ver. Pero es que si hay un mazo que pueda aprender algo. Pues luego quiero compartir yo su consejo. Y voy y miro. Y tiene nivel de maestría 200 en el vídeo. O sea, tiene el juego hackeado. Eso no me sirve. Pero si jugáis. Si tenéis el nivel con las plantas más altas que yo. No pasa nada. Acepto los consejos. Pero si está hackeado, lógicamente no. Así que nada. Como siempre digo. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Perdonadme por el pequeño inconveniente. Que he tenido para la hora de subir vídeos. Espero que le deis like al vídeo. Y pronto tendremos... Tendremos... Bueno. Yo creo que será el último torneo. Sí, porque quedará enredadera, candelera y el Dr. Zombies. Zombies. O sea... Me imagino que el martes, miércoles como mucho. De la semana que viene. Compartiré con todos vosotros. El mazo. De todo Dr. Zombie. Con enredadera, candelera. Que... Bueno. Tenemos que jugar como locos. Porque aún no tengo enredadera, candelera desbloqueada. Y ya sabéis que a mí. Las primeras impresiones que me dieron. Fueron muy, muy buenas. Para mí la mejor... Si no la mejor de las mejores plantas. Que han dado de recompensas de temporada. Así que comentadme también si tenéis vosotros también enredadera, en candelera. Y ya que nivel. Porque es una planta. Así que no me enrolla más. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y terminar de pasar un feliz Halloween. Cuidaros. Adiós.